¿Tiene ganas de ver una linda colección otoño-invierno? Nosotros se la mostramos. Como todas las semanas, Mabel Bernardes, propietaria de Rafinata, ofrece a través de cuatro pasadas diferentes tendencias que se identifican con un estilo para cada mujer. Transitamos el otoño y los primeros frescos empiezan a llegar, y nada mejor que estar preparadas con prendas ideales para nuestro clima que impone abrigos livianos y suaves. La combinación de azul marino y blanco está siempre vigente y así lo reflejan estas imágenes. La diversidad de matices de colores de la tierra son aliados en la temporada otoñal. Están siempre vigentes y son hipercombinables. Pantalón semi-Oxford de pana de tiro alto, camisa de lino con spandex y suéter de hilo. Son las prendas elegidas por Mabel Bernardes para esta pasada clásica y elegante. Para las más jóvenes le mostramos un outfit descontracturado que incluye pantalón de jeans semi-Oxford de tiro alto y suéter de piel de mono en tonalidad rosa pálido de tendencias románticas con sellos de corazones. En la vista final, la responsable del espacio de moda desfila una espléndida ruana de tejido ultra fino con guardas a contratono. Es un diseño muy cómodo con mangas y ruedo de flecos. Lleva debajo una camisa de gaza con cuello mao y tablas en la pechera en tonalidad rojo brillante. Se completa el conjunto con calza negra de punto con corte de pantalón. El accesorio de moda exhibe un dije incaico. Le recuerdo las formas de pago. Tres cuotas con todas las tarjetas de crédito. Con débito 10% de descuento y de contado 20% de bonificación.